Quiero expresar mi regocijo porque hoy se está haciendo historia en Colombia. Hoy se ha logrado el aumento real del salario mínimo más importante en casi 50 años y el aumento nominal más importante de este siglo. Por supuesto, también el aumento real más importante de este siglo. Estamos hablando de un aumento del 10.07% en el componente salarial y un aumento del 10.07% también en el auxilio de transporte. Y con esto se está logrando en el componente salarial llegar al millón de pesos. Sin lugar a dudas, son muchas las razones que a mí en lo personal y como presidente de los colombianos me llenan de alegría. La primera, durante una larga campaña presidencial plantee ese anhelo y por eso durante los últimos tres años hemos tratado de mantener aumentos reales que nos acercaran a este importante punto, manteniendo siempre un diálogo fraterno, entendiendo muchas veces las diferencias con todos los sectores, pero manteniendo un diálogo fraterno. Hoy quiero también expresar que me llena de alegría la actitud generosa, consciente también de los empleadores, emprendedores y empresarios que han decidido también acompañar una decisión de semejante envergadura. Pero también me llena de alegría que esta ha sido una causa y un anhelo de los trabajadores de Colombia. Hoy quiero rendirle un homenaje a mi buen amigo Julio Roberto Gómez, que en paz descanse, cuya vida nos la arrebató el COVID y con quien siempre compartimos el anhelo de poder llegar a ese millón de pesos de salario mínimo. A él y a su familia mi reconocimiento y por supuesto a todos los dirigentes de las centrales y a todos los trabajadores de Colombia. Porque esta es una decisión de solidaridad, de conciencia social y de reconocer que en estos momentos difíciles de la pandemia, los trabajadores han sido también ese motor dentro de las empresas, que se han acoplado a protocolos de bioseguridad, que han asumido las tareas, muchas veces inclusive en medio de la incertidumbre cuando no existían vacunas. Y ellos, ellos se merecen este mensaje de toda nuestra nación. También quiero expresar que esta medida es una medida de equidad, que se une también a lo que se ha logrado con la matrícula gratis para los universitarios en las universidades públicas, en los centros técnicos y tecnológicos públicos que cobija los estratos 1, 2 y 3. Y lo que se ha logrado con la renta básica de emergencia, llamada Ingreso Solidario, que se extiende hasta diciembre del año 2022. Y hoy se logra este importante anhelo, el salario mínimo de un millón de pesos, con un aumento de dos dígitos, 10.07%. Quiero entonces felicitar este encuentro, porque se demuestra que es posible lograr pactos por una Colombia con justicia social, que es posible en medio de las diferencias encontrar factores comunes. Y detaco algo muy importante, no solamente es una decisión concertada, es una decisión unánime de esta mesa de concertación, lo cual también es un mensaje muy positivo para todas las familias colombianas. Un saludo lleno de afecto a todos los trabajadores de nuestro país. Hoy se hace historia, la Comisión de Concertación hace historia, y los trabajadores de Colombia sienten un mensaje histórico, el mayor aumento real en casi cinco décadas. Muchísimas gracias, mi felicitación y mi reconocimiento a todos los integrantes de la mesa.